¡Soy Diego Impagliasso, estilista exclusivo de 3M! Como estilista experto de 3M, mi rol es acompañar a la marca en sus nuevos lanzamientos con el resto del equipo de profesionales alrededor del mundo. La mujer argentina, el pelo es todo, es su arma de seducción. En Latinoamérica te podría decir que el pelo para una mujer es todo. La mujer siente que el pelo, si tiene el pelo bien, puede todo. Con la queratina lo que vamos a lograr es tratar de curar el pelo después de un verano, del sol, del viento, del pelo seco. Entonces vamos a trabajar ahí. A la mujer argentina le gusta el pelo largo. Si bien estos últimos años se animó bastante a cortarse el pelo. Si tenés pelo largo, lo tenés que tener espléndido y lo tenés que huear mucho. Si no, como que no sirve. No es tener largo porque sí. Yo creo que por eso las marcas, y en este caso 3M, está trabajando en esto específicamente. En tener buenos productos y traer como nuevas tecnologías en el producto para que puedas tener el pelo largo sano y poder darte el gusto de tener el pelo largo pero divino.